Amigos, amigos de YouTube, sean bienvenidos una vez más. Bueno, amigos, ¿qué les parece que supuestamente recuerdan que Marvin estaba pidiendo ayuda para operarse? Que se iba a operar, que de una hernia, o que se iba a cambiar de sexo, no sé, no me acuerdo bonito, no vi bien el video, pero me imagino que algo iba a hacer porque quería hacerse una operación, no sé. Bien, así que amigos, él dijo que no le daba vergüenza, que no tenía vergüenza, si es que le daban, no le daban, si es que le apoyaban, no le apoyaban, él no le daba vergüenza, dijo que al final, dijo yo, ya perdí la vergüenza, a mí me vale lo que me digan, y yo así pidiendo dinero aquí en YouTube, dijo, y en TikTok, y el que me quiere apoyar, pues me apoya, y el que no quiere, pues no me apoya. Bueno, así que amigos, así podemos ver que supuestamente, este amigo Marvin, andaba a lo que él dijo hoy, me imagino que hoy día lo están operando, porque dijo que hoy día ya entraba, él subió ayer un video y que hoy día ya lo iban a operar. Entonces, como él ya había recaudado dinero para la operación, pues me imagino que hoy día ya se está operando. Y eso es lo que dice él, no sé, pero vamos a ver si es que es verdad, y sube los videos, a ver si es que hay evidencias de que en verdad se operó o no se operó. Pero me imagino, anoche, oiga, y no será que justamente coincide, eran las fiestas del jabalí, y todo el mundo andaba pidiendo dinero, si todo el mundo andaba diciendo que querían ayuda para esto, que querían ayuda para el otro, me imagino que querían para comprarse una ropita nueva para la fiesta del jabalí, porque el día sábado fue la fiesta del jabalí, amigos. Entonces, yo me imagino que por eso que todos los canales estaban desesperados sacándole dinero a la gente, que no sabían qué hacer, qué inventarse. Porque eran las fiestas del jabalí, pues no le digo, por eso que para mí que querían comprarse un ternito nuevo y para tener para la fiesta. Pero más de uno sí cayó, porque algunos mandaron dinero, más de uno sí cayeron en esa mentira. Entonces ahora esperemos a ver los videos, es que es verdad que lo están operando, porque había en otros canales también que sacaron lo mismo, que necesitaban ayudas. Y dándonos cuentas, el sábado comenzaban las fiestas en el jabalí. Y anoche, no le digo, hubo una tormenta, se fue la luz, lluvio durísimo, la gente tuvo que salir corriendo. Ahora había un rumor de un muerto anoche. Entonces, solo estoy esperando a que me confirmen para ver cuál es la persona muerta. Estoy solo esperando, nada más que me confirmen, ya mandé a investigar. Solo estoy esperando los nombres de a ver si es verdad o es mentira. Pero supuestamente me mandaron a ese comentario, me dijeron, Luis, hay un muerto, hay un muerto, anoche hubo un muerto. Me imagino que sí, porque una tormenta grande era una tormenta que se fue la luz, todo, lluvía duro. Si toda la gente se fue, se fue de la fiesta, del baile. Entonces, amigos, si es que es verdad que Marvin se operó, pues debe estar ya, subieron los videos mañana o pasado, va a subir. Pero si es mentira, pues entonces ya se compró su cachinita nueva y estuvo en la fiesta, tomando, bebiendo, bien vestido, con ropa nueva. Y mientras la gente en Estados Unidos, a mí me da pena por la gente en Estados Unidos. A mí la verdad me da pena de ver cómo ellos sí se sacan el sudor, se esfuerzan mucho, trabajan. A veces hasta no comen ni bien por ganarse su dinerito, por a veces no pueden comer bien porque a veces no les da tiempo por el trabajo. Pero imagínense. Pero a mí me da pena, ¿sabe por qué? Porque cobran y le mandan el dinero a esta gente. A mí eso me da pena. Pero ¿sabe que no me diera pena? Si es que esa gente cogiera y mejor me mandara a mí ese dinero, ahí ya no me diera pena. Pero como le mandan a Marvin a esa gente de viaje, ahí sí me da pena a mí, dirá. Yo soy sincero. Si es que en verdad me mandaran a mí ese dinero, a mí no me diera pena. Pero a mí me da pena es porque le mandan a esa gente. Y lo van a malgastar y a malutilizar. Vuelta a mí si me mandaran, yo lo utilizará bien. Así que amigos, yo muy pronto voy a sacar un video que va a estremecer a todo el mundo. Y voy a sacar un video donde le voy a echar en cara a toditos los del jabalí. Y ese video va a ser para la historia. Es un video que nadie se ha sacado. Es un video que le va a pelar la cara a toditos el jabalí. A todos esos del jabalí, los de Honduras, los salvadoreños. Les va a pelar la cara, así vean. Así vean. Y lo juro por Dios que les voy a reflegar en la cara y les voy a pelar la cara. Para que ustedes, toda esa gente se dé cuenta. Es un video que nadie se lo puede perder. Pero ya mismo, ya mismo, ya mismo les subo ese video. Espérense, denme un tiempito y verán cómo les voy a subir el video. Y toda la gente va a decir, Luis, y mucha gente me va a felicitar. Y mucha gente va a decir, dales duro. Es que hay una verdad que ellos no han sabido. Pero yo se las voy a decir. Yo se las tengo acá. Yo voy a subir el video y les voy a decir, ¿sabe cómo se va a llamar el video? Luisito les pela la cara a todos los remeseros. Así se van a llamar el video. Cuando ustedes vean ese título, acuérdense que ese video es para ellos. Para toda esa gente. Así que amigos, ¿será que vamos a ver el video de Marvin? Ya, como le digo, viendo el video y viendo cómo se opera. Pero a mí sí me hubiera gustado mandarle, para que supere, pero esas cosas que le guinden y se haga una pupusa bien bonita ahí. Y se pone una mini. Y una popera y una carterita y hace plata. Y ya he hecho plata. Como ahí en ese pueblo están enseñados a comerse entre ellos. Pues me imagino que ahí sí le pagan algo. Imagínense si los maymas cuando quedan borrachos o ni siente él. Dice, qué buena gente los maymas. Dice, me traen a la casa, dicen carretilla. Ya mentira, ya lo vienen bien, bien curadito, bien inyectadito. Esos maymas no pierden la oportunidad. Y esos maymas se les comieron el invicto a, ¿cómo se llama? Al pelón. En un video dijeron ellos que le comieron a pelón. A todos sus borrachos se los comieron. Esos maymas son tremendos. Me imagino que ya pagaron piso algunos borrachos por ahí. El tí, el chino, el fin más cucho. Esos maymas, esos maymas. Deberían mandarle dinero a los maymas para que los sigan violando a esos borrachos. La plena. Eso es lo mejor que hubieranos hecho. Mandarle dinero a los maymas para que les sigan. Encuentran borracho, borracho violado. Amigos, no se pierdan otro video que va a estar muy bueno. Recuerden suscribirse. Yo soy Luisito y nos vemos más tarde. Bye, bye.